Todos los problemas materiales tienen que tener una solución material y una espiritual. No podemos solo encontrar soluciones materiales con respuestas materiales. Las respuestas materiales hay que hacerlas, porque si no actuamos en la vida, por mucho que reces y que estés en un monasterio muy conectado, si no pones tu automatización no hay pasta. Entonces esto aquí lo sabéis, pero por mucha automatización que hagas, si no estás conectado y no estás donde tienes que estar, tampoco hay dinero. Esta es mi aproximación al asunto del dinero y al asunto del emprendedurismo y te puedo decir que cuanto más años pasan, lo que empezó siendo una intuición ha terminado siendo una certeza. Porque hay gente que lo hace todo bien, pocos, pero los hay, que tienen la automatización, que tienen el magnet, que tienen el no sé qué y aún así no les va. ¿Y por qué no les va? Porque hay un bloqueo interno hacia la abundancia, hay un bloqueo interno hacia la riqueza. Entonces yo te diría que trabajaras en los dos planos. Hay que trabajar en el marco interno y hay que trabajar en el marco externo. En el marco interno, léete, y ahora no lo digo de broma, léete vivir con abundancia y hazte los ejercicios. Hay 29 ejercicios en el libro, yo los he hecho todos, pruébatelos. Y vamos empezando a ir al gimnasio de la abundancia. Igual que cuando uno quiere tener músculo va al gimnasio o hace deporte, cuando uno quiere tener abundancia tiene que ir al gimnasio de la abundancia. Entonces, insisto, por muy bien que tengamos el marketing, eso no funciona si no tenemos los frenos a la abundancia desactivados. Mucha gente lo hace de manera natural, hay mucho millonario que no sabe ni de qué estoy hablando ahora mismo ni falta que le hace. Pero es que hay gente que no, o sea, igual que hay gente que tiene salud y no ha leído un libro de salud en la vida. ¿Entendéis esto? O sea, es como, porque claro, hay mucha gente que me dice, claro, y mi tío Manolo que no sabe nada de abundancia es millonario. Bueno, pues yo que sé, igual que tu tío Pedro, que tampoco sabe que no ha leído un libro de salud en la vida, pero de una manera intuitiva se cuida. Pero el que no lo sabe hacer, mira, cuando estábamos preparando el MDLF, para mí hay muchas similitudes entre la salud y el dinero. Y cuando estaba preparando el MDLF, el profesor Marcos Vázquez, que no sé si lo conocéis, tiene un libro maravilloso que se llama Salud Salvaje. Es profesor del Máster de Libertad Financiera en el área de salud y él recomienda contar las calorías. Y yo cuando le estábamos preparando la asignatura, le digo, digo, tío, estoy de acuerdo contigo en el 99% de lo que me propones, todo genial. Digo, pero esto de contar calorías a mí me parece un absurdo profundo. Digo, yo no he contado una caloría en mi vida, es que no sé ni las calorías que tienen lo que como. Y entonces me puso este ejemplo y me dijo, igual que hay gente que es millonaria y no hace un balance cada mes, pero la mayoría de las personas necesitan hacer un balance al mes o al trimestre para ver cómo va su flujo de riqueza. ¿Entendéis la lógica de esta respuesta? Entonces es como, tío, yo quiero vender, ¿me tengo que hacer las leyes de la abundancia sí o sí? No, hay gente que no se las ha hecho y se le dan bien. Pero es que hay gente que maneja bien el flujo energético de manera natural. Hay gente que maneja bien la ley de la creación de manera natural. Hay gente que maneja bien la ley del equilibrio de manera natural. Pero luego hay otros, como yo, que no lo hemos tenido que estudiar. Porque si no te lo estudias, no te lo aprendes y ya está. Entonces, vale, digo, yo no cuento calorías, me sale de manera natural. Genial, no lo hagas. Oye, la ley de la abundancia no me sale de manera natural. Háztelo. Porque si no, nos quedamos estancados. Y muchos problemas de dinero vienen por cuestiones que no están resueltas dentro de nosotros. O sea, al final, cuando la energía fluye dentro de nosotros, es mucho más fácil que la energía del dinero también termine fluyendo. Por eso yo siempre digo este mantra, que además lo creo, insisto, cada vez que pasa el tiempo lo creo más. No hay desarrollo profesional, no hay desarrollo económico sin desarrollo personal. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado. Te coges esos correos y te coges todos esos seguidores en redes sociales. Por cierto, los seguidores, acuérdate que no son tuyos, son de la red social, que es un pequeño matiz que a mucha gente se le escapa. Entonces, te coges esa red social e intentas ordeñarla, todo lo que puedas. ¿Y qué es ordeñarla? Conseguir los correos. ¿Por qué? Porque entonces los correos sí que empiezan a ser tuyos. ¿Y qué haces para ordeñarla? Le das un lead magnet, le das algo. Y luego estás en la mente de esas personas presente. ¿Cómo? No lo sé, porque no sé lo suficiente de música, ni de tu estrategia, ni de lo que sé. Pero lo que sí que sé es que esa gente, para que te compre, te tiene que tener presente. Tú solo compras a quien tienes presente. Bien por sea porque vas a un centro comercial, cumbia, está allí la marca presente y no te queda más remedio y lo compras. O vas al supermercado y está en el lineal. O bien porque te acuerdas y vas a buscar esa tienda o ese producto a una tienda específica. Pero hay que estar presente en la mente de las personas. Entonces no basta con tener el email, lamentablemente. Si bastara con tener el email, todo el mundo sería millonario. Y luego hay que hacer esta cosa que es un CTA, que es una invitación a comprar. No hay venta sin invitación a comprar. Y tanto si hacéis venta por teléfono, como venta por email, como venta por web, como lo que sea, acordaros de hacer CTA. Invitar a que la gente compre de alguna manera. Y esto tiene que ver, por cierto, mucho con haberse trabajado el rechazo. Y mucha gente no quiere invitar a que los demás le compren. Yo me acuerdo cuando empecé a vender on the stage, cuando empecé a vender ante audiencias. Que, joder, era complejo. O sea, era como, tengo aquí un montón de gente. No, mira, que me compres esto, no sé qué tal. Pero hay algo dentro de tu vocecita, que dentro de ti, que te dice, no lo hagas, no lo hagas. Te van a decir que no, te van a decir que no. Claro que te van a decir que no. Es que para que te digan que sí, te tienen que decir que no un 90%. Si tienes una conversión del 10%, eres Dios. Y si tienes una conversión del 1% en internet, eres su asistente. O sea, es como, está muy bien. Para eso te tienen que decir 99 veces no y una sí. Entonces, hay que hacer CTAs. Hay que coger esos correos electrónicos, ofrecerles valor, ofrecerles algo entretenido. Y hacerles llamadas a la acción.